Hola Facu, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, acá todo listo. Dicen, anda caminando el encuentro de Sol. Hola, siempre estamos saludándonos a los apurones, ¿cómo estás? ¿Todo en orden? Bien, todo en orden. Es una tarde con mucha información en vivo. ¿Mucho político? Claro, pendiente seguramente de lo que te deje la reunión esa junto por el cambio. Ya entró juez y detonó todo, de arranque. Hablarán, está hablando Gerardo Morales ahora en vivo, así que ya mismo vamos a ir con todo esto. Facu, gracias. Gracias Sol, nos vemos. Escuchamos a Gerardo Morales. Cierra la presentación de frentes el día 14, así que están convocados los apoderados, coordinadores de partidos. Empezamos con cuatro fuerzas políticas, que son las que integramos la coalición nacional. Luego iremos convocando a los partidos provinciales, que forman parte también de la coalición, así que buenas expectativas. Espero que hoy podamos resolver la incorporación de José Luis Espert. Le hemos pedido el viernes pasado al PRO que resuelva esa situación. Supongo que ya traerán alguna definición en ese sentido. No estamos de acuerdo que las decisiones de incorporación o no de alguna fuerza política estén en función de si le convienen o no a tal o cual candidatura. Nuestra opinión para un cachín. En nuestra opinión tenemos que consolidar y ampliar juntos por el cambio. junto por el cambio viene sometida desde hace tres meses a una interna que cada vez está más dura entre Patricia y Horacio, por lo menos de parte de Patricia, que la veo con un poco de soberbia. Y además acudiendo a una metodología que nunca usamos en Juntos por el Cambio, que es descalificar al adversario para ganar o para afrontar el debate de ideas. De modo tal de que esperamos poder ordenar esa situación acá, hoy se va a plantear, como ya se ha planteado el viernes, la posibilidad de la incorporación de Schiaretti, un sector del peronismo, para ampliar la coalición, lo que debatiremos seguramente todos estos días. Hasta el 14. Tiene que haber unanimidad, que es lo último que hemos resuelto, más allá de que hay una posición extremadamente mayoritaria, mayoritaria de la Unión Cívica Radical, he hecho una consulta con casi todos los dirigentes del partido que están de acuerdo, el peronismo republicano también, la coalición cívica, un sector importante del PRO, así que bueno, vamos a tener seguramente no solo esta reunión, sino varias reuniones. Gerardo, ayer Bullrich dijo que usted y Larreta son como masa, son masa y son amigos de masa. Miren, no le voy a contestar esto, cuando yo decía que Bullrich está... A ver, sacame un cachito. Cuando yo decía que Bullrich está apelando a lo peor, esto ya lo viví. Soy militante, ex militante de Franja Morada y esto se utilizaba en la universidad. Descalificar, si yo tengo un debate con vos, te descalifico para poder ganar el debate. Entonces, no le voy a contestar, espero que baje un cambio, que baje los decibeles, que no vaya por el camino de la descalificación. La reunión ya empezó hace algunas semanas a hacerlo sobre... Morales, uno de los que hablarán en una jornada, como decíamos, un lunes, muy caliente, por lo menos desde el lado de Juntos por el Cambio. ¿Qué es todo esto, Robertino? ¿Qué es lo que está pasando y cómo cambia esto del tablero electoral? Bueno, Sol, es una reunión muy importante. Arrancó a pleno la elección, podríamos decirlo, porque ya faltan 19 días para que cierren las listas y falta menos, 9 días para que cierren las alianzas. Lo que significa eso es la posibilidad de que los partidos políticos se alíen y se junten con otros espacios para armar un nuevo frente de cara a la elección. La justicia impone un plazo legal. Hasta ese día podés hacer acuerdos. Después de ese día, lo que no resolviste queda afuera. Entonces, estaba intentando sumar a Juan Schiaretti... ¿Qué sumaría exactamente? Explicanos básico, porque hay obviamente mucho código político, pero explicanos a nosotros para que entendamos. ¿Viene Schiaretti y qué es lo que asegura o garantiza? Lo que busca Juntos por el Cambio, quienes están defendiendo, impulsando el ingreso del gobernador de Córdoba, Schiaretti, a la coalición, es sumar a un peronista de centro que amplíe hacia el centro para sumar más votos por ese lado. Además de también un actor muy importante en Córdoba, que es la segunda provincia en preponderancia electoral. De cara a un escenario electoral que, como sabemos, Sole está en tercios. Está Javier Milei, está Juntos por el Cambio, dividido en dos grandes polos. Y también tenemos, por otro lado, obviamente, al Frente de Todos, que también es un interrogante cuál será su estrategia electoral. ¿Qué postura tiene, ante esto, y ya vamos con el escenario, pero qué postura tiene Patricia Bullrich? No quiere saber nada. Está muy enojada, no sabe sobre lo que fue el fin de semana. Los chats de WhatsApp en el PRO ardían en llamas. La verdad es que mucha furia, lo que entiende Patricia Bullrich y también el macrismo y Mauricio Macri, es que esta es una jugada, una especie de ardid de Horacio Rodríguez Larreta en su interna por la presidencia de la nación. Están disputando los dos candidatos del PRO, Bullrich y Larreta, para ver quién llega a las generales de octubre. Entiende el bullrichismo, que es una jugada de Larreta, para sumar músculo político en detrimento de ella, y no en verdad, como dice el larretismo, una idea de ampliar y fortalecer la coalición. La tensión es muy fuerte y no creo que se resuelva esta tarde. Te spoileo el final, pero sí va a ser una reunión donde seguramente saldrán muchas cosas a tener en cuenta. Bueno, no para ansiosos, entonces no se va a resolver esta tarde, pero nosotros le vamos a estar dando cobertura a todo lo que ocurra en esta cumbre de Juntos por el Cambio. Nos vamos a Constitución. Hay muchos temas que vamos a estar trabajando rumbo a las 4 y media de la tarde, pero en Constitución los vecinos dicen basta, y dicen basta de qué? Del narcotráfico, de los robos, de la ocupación de casas, de todo lo que pasa todos los días, y al parecer nadie mira. Fabián Rubino está justamente con los vecinos que están hartos del delito. Es que Sole es un enfrentamiento constante lo que viven los vecinos de Constitución. Recién en el programa de Facu Pastor se trenzaron prácticamente en una riña bastante, bastante fuerte un grupo de transexuales que vive por aquí con los vecinos. Estos vecinos que están reclamando... ¿Sí? ¿Lo estoy escuchando? Ah, perdóname. Nosotros te escuchamos bien, eh. Te escuchamos bien, Fabi. Sí, no, que no, los chicos... Sí, estoy escuchando la producción que me está hablando. El tema es que acá los vecinos están preocupados por el tema de las metaleras. Las metaleras son galpones de acopios de chatarras, de cartones. Mucha gente lo utiliza para poder vivir. Esto es lo bueno. Pero muchas veces, muchos los utilizan para poder delinquir. Es decir, sacan las tapas de tormenta, sacan los bronces y los venden para poder comprar droga. Y así aparece el narcomenudeo. Está lleno de estas metaleras. 19 en 5 cuadras. Nos acompañan parte de los vecinos que están indignados. Mira, muchos de ellos realizando una sátira, ¿no? Constitución, el chiquero de Capital. Y se ponen una máscara de cerdo. Porque evidentemente a algunos les parece simpático, pero es como ellos se sienten. Margarita, vení, acercate y vamos caminando por aquí. Soledad Larita está escuchando. Porque la verdad se pone muy difícil vivir aquí en este clima, en esta situación. Buenas tardes, Soledad. ¿Cómo estás? Sí, muchas gracias por visibilizar nuestra problemática. Sí, la verdad que acá el de tener tantas metaleras, 19 en 5 manzanas, muy cercanas todas, hace que se nucleen todos los adictos que cartonean para el paco. Esa es la realidad. Por supuesto que hay cartoneros, gente pobre, que cartonea para vivir y eso es totalmente entendible y se ve. Pero los otros, los que cartonean para su adicción, realmente orinan, defecan, se drogan en la calle, en la puerta de nuestras casas. Y eso ha hecho que ya estemos hartos y estallamos. Y salimos. Está, a ver, es muy claro lo que decís, los venimos escuchando de toda la tarde, porque el trabajo que está haciendo A24 viene ya de unas horas. Y está muy claro, puede haber adicción, un adicto y un enfermo hay que tratarlo, pero no tienen ustedes los vecinos que padecerlo. No puede ser una situación que les quede a ustedes como vecinos. No tienen ustedes la responsabilidad, ni siquiera tienen que hacerse cargo de esta situación. Y acá es donde el Estado tiene que aparecer. En el medio, con esta venta de metales, me imagino que no se puede tener ni siquiera un picaporte, porque te roban hasta los picaportes. Correcto, los roban, sí. Las chapas de los porteros que son de bronce, los herrajes de los correos, de lo que antes eran los buzones de correo, se los robaron todos. Todo lo que sea para vender, directamente ya está arrancado en las casas. ¿Qué les dice la policía, Margarita? Todo eso. La policía, nosotros llamamos al 911, la verdad que da respuesta bien inmediatamente, pero esta es una cosa que tienen que resolver los directivos del gobierno de la ciudad. ¿Cómo puede ser que haya habilitados 19 metaleras en 5 manzanas? Obviamente que nos quieren hacer el basurero de la ciudad de Buenos Aires. Aparte, va de la mano con la vandalización. Esta es una decisión política. El otro día robaron los leones de la bolsa de comercio. O sea, va de la mano con el vandalismo en la ciudad. Correcto. No se entiende por qué esto está funcionando sin control, porque basta con poner un efectivo y darse cuenta quién va a vender esos metales si te das cuenta que no se trata de un mayorista ni de un minorista, se trata de pibes que acaban de robarlo para comprar droga. Exacto. Correcto. Así es. Esto es lo mismo cuando se robaban los pasacacetes en los autos, antaño, ¿sí? Y en libertad los vivos y comprabas el mismo pasacete que te vi al guarda. Esto es... Exactamente. Entonces, evidentemente, hay un Estado ausente, ¿sí? Alguien que no controla. Ahora, si el gobierno de la ciudad tiene inspectores que inspeccionan cualquier negocio que se va a habilitar, ¿cómo las metaleras? No. ¿Hablamos de lavado de dinero? Sí, nosotros vemos narcomenudeo. Es verdad. La gente es adicta, está enferma y lo entiendo. Es una víctima más el adicto, ¿sí? Pero los grandes traficantes, ¿dónde lavan? En las metaleras. No hay un recibo ahí. No hay un registro contable. No hay nada. Por eso están habilitadas. ¿Habilitadas cómo se están habilitadas? Mentira. Abren. Cuando pasábamos nosotros ahora con las cámaras, cerraban en la cara nuestra. No están habilitadas, ¿sí? O si están habilitadas, es en trámite. Nosotros por eso hicimos la protesta en el organismo de control, en la agencia gubernamental de control. ¿Vos sabés, Sole, que cuando nosotros nos vamos, quedan ellos? Quedan los chanchitos, como le decimos cariñosamente nosotros, que es la gente que por momentos tiene miedo de dar la cara porque es la que convive con este sector. Él, César, es uno de los vecinos que ha estado también desde muy temprano poniendo la cara. Sí. Y la verdad es que la estás pasando mal, César, con los distintos personajes que hay acá por el barrio. Sí, sí, realmente la estamos pasando mal, no solo yo, sino todos los vecinos. Constitución es un lugar invivible, es totalmente invivible. Estamos marginados de todo. Todo es, no sé, lejano a nosotros. Los locales están casi todos abandonados, nadie viene a poner un local, nadie viene a... Acá no hay un bar, no tenés ningún, no tenés un banco, no tenés nada. Acá lo único que tenés es marginalidad. Constitución es marginal, así de simple. Más aún, fíjate esto, el único organismo del Estado que tenemos es la AFIP, en Salta y Constitución. Se van. Se van porque ellos no pueden aguantar el nivel de delincuencia que hay acá, la marginalidad que hay. O sea, el único organismo que tenemos se nos va. Entonces, lo contrario es lo que hay que hacer, porque cuando un barrio se va marginalizando de esta manera, hay que poner mucha dependencia pública para que haya más tránsito de gente, más luminaria, más control, más efectivos policiales en la puerta. Pero acá es, me voy. Ustedes que son vecinos y que no se pueden ir porque la verdad tendrán su casa propia, andás a ver a quién se la vendés, ustedes no pueden elegir eso. Pero los funcionarios directamente, como está este problema que está creciendo, lo ignoran, se van para otro lado. Les agradecemos este testimonio, los venimos escuchando hace un rato ya, pero es muy interesante marcar lo que está pasando en Constitución, porque esto termina en muerte. El delito termina en muerte, la droga termina en muerte. Fabián Rubino, volvemos en un ratito con vos. Hasta luego, Suález. Disfruta porque ya te queda poco. Disfruta porque ya te queda poco. La última amenaza de Renzo a Rocío, la última porque ella no llegó ni siquiera a formular la tercera denuncia. Carlos, él la mató antes de que llegue a ser la tercera. Dos no alcanzaron para salvarle la vida. Rocío tenía tan solo 25 años. A mediados del año pasado, este sujeto la había amenazado, la había acosado en su trabajo y la chica fue a hacer una denuncia, hizo una denuncia civil, por eso un juzgado de paz intervino. ¿Y qué resolvió el juzgado? Que le diera una perimetral de 200 metros, que le cambiaran el horario de trabajo. El asesino trabajaba de noche, ella durante el día. Y en mayo, ahora, hace 15 días, lo que te contó Soledad recién, le dijo disfruta porque ya te queda poco. ¿Qué quiere decir? Que el plan ya estaba armado. Este sujeto, que tenía la posesión de una pistola, calibre 9 milímetros, era legal, ojo, ¿eh? Era, la tenía de manera legal. No, no, evidentemente le dan armas a personas que están bien en sus cabales. Y esto es otro punto para tener en cuenta. ¿Cómo es que un sujeto de estos puede ser legal poseedor de un arma? La chica lo volvió a denunciar en mayo y esto fue lo que colmó el vaso en la mente de este sujeto. Fue a buscarla al trabajo y la mató de siete disparos. Siete disparos, siete disparos. Y luego se fue en su moto, moto a la que abandonó y obviamente ahora lo están buscando. No se sabe si este hombre se mató, se suicidó o se fugó. Lo cierto es que lo están buscando. Gaby Prosperi, estás en el lugar, estás en un sitio que está absolutamente conmocionado porque dos denuncias no alcanzan. Entonces, ¿qué le queda a una víctima más que denunciar? ¿Qué le queda? ¿Tiene que perder el trabajo? ¿Tiene que irse del pueblo? ¿Tiene que irse de la ciudad? Porque nadie la va a proteger. Te escuchamos a vos con esta conmoción. ¿Cómo estás, Gaby? Y escuchamos, Sole, al pueblo de Saladillo que se ha reunido, en este caso aquí, en la plaza central de la ciudad para pedir esto. Justicia por Rocío. Que se mueva la fiscal Patricia Hortel que hoy ha expresado que tal vez Rocío haya tardado en hacer la denuncia y que por eso, lamentablemente, tuvo el desenlace que tuvo. Imaginen estas palabras de la fiscal cómo cae en el pueblo de Saladillo que está movilizado y en sus familiares que, por supuesto, lideran esta manifestación desesperada. Una manifestación que conmociona a toda una ciudad que está viendo cómo la justicia no acelera y no detiene a un hombre que, como ustedes decían, le pegó siete tiros, asesinó a una joven en su trabajo y todavía está prófugo. Aquí está Mariana. Mariana es la tía de Rocío y lidera esta manifestación. Mariana, ¿qué tenés para decir ahora esta convocatoria multitudinaria aquí, todo un pueblo movilizado por tu sobrina? Gracias a la gente y que tengo que decir que todavía el asesino sigue prófugo, que se hicieron las cosas mal, que la publicidad de ni una menos la política la utilizan para la política, no para hacer realmente lo que corresponde cuando las personas que están cumpliendo un rol, una función, función que le paga el pueblo, me mataron y digo me mataron Capobianco te digo me mataron por una negligencia tuya es la jueza de acá de Saladillo no pasaste esto a donde correspondía en más en más es como que pareciera que la persona que hoy no se puede defender fuera la culpable porque supuestamente tiene que hacer una denuncia penal o sea que le dan el botón de antipánico a las chicas explica qué es lo que te expresó a vos la fiscal a mí no me lo expresó sino porque la verdad que yo no no tengo nada que hablar con ella la justicia se va a encargar porque no es solo la justicia ellas no son la ley son empleados en más sos empleada mía te diría porque yo te pago el sueldo la gente te paga el sueldo la comunidad te paga el sueldo a las dos a las dos a los que están dentro del área de violencia de género tomando las denuncias hay poca concientización hay poca responsabilidad de lo que se les adjudica yo creo que debería haber gente preparada pero no en lo humano pero qué dijo la fiscal la fiscal lo que dijo la fiscal fue lo siguiente que como no había pasado a lo judicial a lo penal no había hecho una denuncia penal Rocío ella no tuvo conocimiento del caso pero qué pasa acá la que digamos habilita el botón el botón antipánico a las chicas que acuden a ese recurso porque no les queda otra es la señora Capobianco que es la jueza de la localidad ¿no es cierto? entonces una se escuda con que Capobianco no le pasó lo que corresponde como para hacer por segunda vez lo había solicitado mi sobrina y por eso es como que queda como ilesa el caso la Rocío te había comentado algo había comentado en su entorno familiar el miedo que le tenía este sujeto se lo había comentado usted ¿qué les había dicho ella? a mí personalmente no yo soy la tía pero sí a su padre de hecho este asesino le había dicho días antes que disfrutara los días porque le quedaba poco cumplió con su misión porque cumplió con su misión me la mataste me la mataste pero te vamos a encontrar vas a aparecer de la manera que fuere pero vas a aparecer y vas a pagar vas a pagar porque yo no pienso parar no pienso parar y acá las cosas se hacen mal ya le digo Capobianco no tomó conciencia del riesgo que corría esta chica y además no toma conciencia ni del riesgo que corren las 11 chicas que tienen el botón antipatismo si bien funciona pero legalmente si las matan nada no tienen el resguardo que tienen que tener porque como no hacen una denuncia penal porque las chicas no saben Mariana colocate este retorno si es posible así podemos hablar con Soledad Largui y con Carlos Estrione que están en los estudios de A24 porque acá hay una sociedad movilizada Sole hay una sociedad movilizada que está pidiendo respuestas como la escuchamos recién a Mariana a ver si la podés escuchar bien allí ya te la dejo en contacto con vos Buenas tardes Mariana muchas gracias por atendernos en un momento tan difícil Soledad te saluda Hola, buenas tardes Te quiero pedir si me podés contar lo posible de la previa de todo esto ¿Qué pasaba entre ellos? ¿Por dónde venía esta situación en donde él no la dejaba en paz? Él estaba intentando no sé enamorarla en un comienzo y esto no se dio y eso generó una mala relación ¿Qué sabes de la previa de este vínculo? Bueno, la previa es que nunca mi sobrina estuvo enamorada de él bajo ningún punto de vista simplemente era su compañera de trabajo trabajaban juntos empezó a estudiar el secundario nocturno este señor mi sobrina le dio una mano en una materia y se obsesionó con ella se enamoró de ella ¿Se obsesionó? Sí se obsesionó ¿Y qué hacían el trabajo? porque entiendo que la justicia había dictaminado que ellos no se crucen en el horario de trabajo algo francamente insuficiente por eso es que este caso genera tanta conmoción porque no alcanzaron dos denuncias nadie escuchó a tu sobrina como para notar la peligrosidad de este hombre pero ¿cómo se había dado esto? ¿esto ocurría esta obsesión y las amenazas se daban dentro del trabajo o en la calle? primero se dieron dentro del trabajo las amenazas y luego bueno al tener el botón antipánico que lo autoriza la doctora no sé si la jueza de acá de la localidad de Saladillo Capobianco bueno nada más o sea a las chicas le dan un botón antipánico y nada más a mi sobrina me la mataron me la mataron y ahora la fiscal salió a los medios nacionales a decir que ella no estaba en conocimiento porque el proceder que estuvo la jueza la señora que da la autorización para que estas chicas que sufren de violencia de género puedan tener encima el antipánico el botón antipánico perdón no lo pasó a la parte penal digamos judicial porque dice que las chicas o sea que mi sobrina que hoy no está que está muerta gracias a esta gente con la negligencia de esta gente que está muerta hoy tengo a mi sobrina muerta y la realidad y dice que tiene que hacer la denuncia penal entonces muy simple digo están funcionando mal las cosas no solo acá o sea tu sobrina fue una comisaría de la mujer si hizo la denuncia le dieron una restricción tal cual los separaron en los horarios no trabajaban juntos y este señor rompió la perimetral e ingresó en un horario esto ya viene hace un año eso viene hace mucho tiempo pero si la hostigaba la perseguía me lo comentó su abuela de parte de su mamá y la chica tenía que trabajar porque tiene un hijo de dos años el cual quedó sin madre un hijo de dos años soy la tía yo no pero con la familia de él de renzo tuvieron contacto en algún momento no 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 para nada en absoluto no 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 ni lo conozco la verdad que ni lo conozco a este personaje ni lo conozco si pude recabar a través de un de alguien que trabajaba con trabajaba con él bien digo porque no sé si está vivo o está muerto no sé si lo puedo contar cualesquiera fueran las razones por las cuales lo puede haber si va a ser más que importante para mí porque se va a hacer justicia eh que bueno tuvo el aval gracias a la señora Capobianco de no haber hecho las cosas como corresponde de obtener un arma de fuego más la habilitación desde el RENAR y con esa arma me mató a mi sobrina que era un punto Mariana Mariana Carlos Estrione te saluda te abrazo en este momento tan difícil era un punto que había puesto Soli al comienzo del programa como le dan un arma a cualquiera pero vos recién acabas de contar algo que nosotros no sabíamos eh tu sobrina era mamá de un nene de dos años que pasó con ese chiquito donde está ahora si no él está muy reguardado yo puedo decir que mi hermano tenemos un respeto en la familia se está trabajando al respecto bueno ya pasaron unos días vamos a seguir haciendo marcha vamos a seguir trabajando el nene está muy bien resguardado puedo decir que tiene una familia maravillosa hoy con un faltante con su madre que es lo principal para un hijo impresionante no sabíamos no sabíamos que era mamá de la verdad que si si o sea que esta persona tiene que aparecer yo estoy más que agradecida a todos los medios nacionales yo de las 7 de la mañana hoy estoy en contacto con los locales contacto con toda la gente porque no es que uno no 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 dejó a una criatura de dos años arruinó la vida de ese chiquito que se quedó sin su mamá por una obsesión por una obsesión ya sé que sos un feo porque sos horrible como mis sobrinas se van a enamorar de vos si sos horrible horrible sos renzo chirichimo horrible la cara te vende la cara asesino la tenés con solo mirarte en la foto yo no te conocía sos un asesino me la mataste la sangre fría y cobardemente porque ni siquiera la dejaste hacer nada me le pusiste una buena en la boca pedazo de hijo de puta en la boca me la volteaste y me la cagaste gatillando hijo de remil puta quiero que me ayude la Argentina quiero que aparezca quiero que aparezca te quiero vivo muerto pero te quiero renzo como sea porque vamos a hacer la persecución de lo que no te imaginás te lo puedo asegurar que yo voy a hacer la persecución de lo que no te imaginás y a la gente que está en el estado y que le pagamos el sueldo que le pagamos el sueldo que son funcional y que gracias a eso comen gracias a nosotros porque nos pagamos el sueldo entre todos ocúpense ni laburen porque les vamos a cerrar las áreas que han abierto con tanto ímpetu y con poca actitud políticamente basta de mujeres muertas basta eduquen a la gente eduquen a la gente que puede saber una víctima que tiene que hacer una denuncia penal mujeres te golpea una vez te va a seguir golpeando te maltrata psicológicamente lo va a seguir haciendo no perdonen le estás dando una bala te estás dando una bala pero mi sobrina no se la dio porque nunca tuvo nada con él te rechazó siempre Renzo te rechazó siempre sos repugnante porquería asesino aparece clarísimo javi es un momento muy fuerte el escuchar a mariana sacar toda la bronca el corazón roto como lo tiene vamos a darle unos minutos vamos a quedarnos respetuosamente en esta marcha vamos a darle unos minutos a la tía de rocío porque todo lo que dice es tan claro habla desde el dolor desde el haberlo perdido todo que no hay ni una palabra que nosotros podamos agregar de esto vamos a darles unos minutos en un respetuoso silencio mientras tanto vamos a sumar a esta charla a Patricia Ortel que es la fiscal de este caso fiscal buenas tardes la saludamos de A24 buenas tardes un placer mucho gusto bueno gracias por atendernos sabemos que está muy requerida en la jornada de hoy pero queremos que nos explique de la manera más simple que se pueda porque hay mucha gente del otro lado mirando que quiere respuestas a preguntas básicas como por ejemplo que más puede hacer una chica que ir a una comisaría de la mujer y seguir las instrucciones que al parecer es lo que rocío hizo pero aún así quedó desprotegida siete disparos uno en la boca acaba de decir su tía explicándonos con la hazaña que este hombre la mató eso para decirte si es correcto o no debería devolver sobre la causa en este momento estamos más abocados a la persecución del prófugo que a verificar un hecho que ya lo tenemos las instrucciones que le dieron en la comisaría de la mujer y por lo que la tía nos está explicando ahora una suerte de desinteligencia y si ella tenía que hacer una denuncia penal y no la hizo y por eso no llegó la información realmente dudo de que haya habido alguna mala intervención por parte del personal policial porque el personal policial está instruido y está capacitado al respecto lo que deberíamos de entender es que todas las personas tienen libre albedrío y un ámbito de decisión que es personal yo por eso digo que a viva voz deberíamos de instruir a todas las mujeres no solamente sobre la capacidad que tienen de denunciar penalmente a su agresor cualquiera que sea sino de cómo hacerlo sí o sea que no se queden tal vez cuando tienen cierto temor o mucho temor deben dar los detalles y requerir la intervención de la justicia penal de todas maneras nosotros como primer medida frente a esos casos tal vez lo que podríamos haber hecho esto es en el hipotético ¿me entendés? porque el caso concreto es relevante pero en el hipotético podríamos haber ordenado algún tipo de 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 custodia personal algún tipo de patrullaje como para que ella estuviera más protegida ¿y por qué no se hizo? porque no intervino la justicia penal nunca intervino la justicia penal bien a ver vamos a preguntarle lo que ella lo que ella hace en la comisaría de la mujer es una denuncia civil en el marco de violencia familiar que la justicia civil en el marco de violencia familiar automáticamente autorizó y le otorgó todas las medidas cautelares que ella requirió pero ¿y por qué Patricia en ese caso la vuelve a saludar Carlos Estrione pero ¿por qué en ese caso si son si son los profesionales que entienden de combatir este tipo de situaciones violentas ¿por qué en ese caso no le recomiendan a Rocío que haga la denuncia penal? porque está muy bien lo que usted dice el Estado debería hacerse cargo de hacerle saber a cada víctima que tiene que hacer una denuncia penal concuerdo pero en este punto en donde ella va y hace una denuncia y le dice al tribunal me dijo no pero Patricia perdón ella va y denuncia me dijo disfruta porque ya te queda poco ¿cómo es que la persona que recibe esta denuncia no le recomienda que haga una denuncia penal? disculpame hay prueba de esas afirmaciones hay prueba porque el viernes perdón en la causa penal tengo copia de las medidas cautelares sí no tengo copia de la denuncia de Rocío sí así que yo no te puedo decir textualmente que fue lo que dijo Rocío en esa denuncia en el marco del juzgado de paz que puede ser que sea cierto o no pero no me consta ahora ahora enseguida vamos a volver a mí sí me consta porque soy la tía a mí sí me consta Patricia Hortel a mí sí me consta me consta bien más hay grabaciones hay grabaciones no no hay grabaciones quédate tranquila con ella no 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 conmigo no vas a entrar en discusión no no porque yo soy una persona que obviamente a mi estado de emoción tenés que entenderlo también me mataron a una sobrina que hubiera pasado si a vos en la fiesta te hubieran matado a tu hijo no sé si me entendés al otro lo mataron a tu hijo se salvó me entendés a mí me la mataron la tengo muerta vos me entendés mamita lo que yo te estoy diciendo me entendés lo que yo te estoy diciendo Mariana entonces no me vengas con almendrío y con lo que no entiendo mucho porque soy una ciudadana común soy la tía de la mujer de la mujer a la cual dejó un hijo de dos años me entendés lo que te estoy diciendo madre Mariana no me entendés mi amor lo que te estoy diciendo no sabes que no soy agresiva lo sabes no puede escucharte de todo la fiscal danos un segundo porque es muy importante hablar con vos danos un segundo que le preguntamos a la fiscal por favor que nos puede decir sobre el prófugo que saben hacia donde están orientados lo están buscando en zona creen que ya se fugó que piensan de él desde el momento a ver yo vuelvo el día primero de junio que fue el hecho entre las dos y media de la tarde y las tres en ese horario aconteció la muerte de Rocío la muerte violenta de Rocío el asesinato en realidad no hay figura de asesinato hay figura de homicidio entre los dos y media y es un femicidio así fue calificado bien el femicidio femicidio está filmado hay cámaras que filman el suceso y hay un atestido presencial con esos elementos personalmente la fiscalía ordenó la aprehensión eso lo sabemos en qué instancia están ahora están cerca así en una pista está profundo todas las pistas porque él previamente al hecho concurrió a las cámaras de monitoreo municipal de Saladillo yo presumo y esto es una presunción mía que fue para ver cuál es la captación qué ángulos toman las cámaras y las cámaras existentes él se dio se profugó por zona rural porque en la zona rural no hay cámaras pero él fue perdón él fue al centro del monitoreo un ciudadano puede ir a un centro de monitoreo ver dónde hay cámaras dónde no el centro de monitoreo está en la terminal de ómnibus de Saladillo y de hecho pueda o no se lo captó en el lugar claro está bien pero a ver perdón perdón uno entiende si no si yo soy asesino voy al centro de monitoreo veo donde no hay cámara y ahí cometo el crimen digamos uno entiende que esa información no puede acceder cualquiera perdón el crimen de hecho está filmado sí sí pero estamos hablando de las cámaras públicas también está prohibido robar y sin embargo roban estamos hablando de las cámaras públicas no de la cámara que está dentro del centro de alarmas del lugar donde trabajaban pero por eso o sea puede un ciudadano ir al centro de monitoreo y saber dónde hay cámaras y dónde hay no en la vía pública no debería como no debería robar y sin embargo sucede como no debería haber sido asesinada una mujer que denunció dos veces a alguien nunca jamás nadie debería haber sido asesinado sí está bien pero hay hechos hay hechos que acontecen y que uno se pone a mirar y dice la verdad es muy difícil haberse anticipado pero no parece ser este el caso porque esta joven denunció dos veces a su acosador entonces ahí es donde uno se pregunta y entiendo Mariana y entiendo todas las personas con esas pancartas como la justicia está cuidando a las víctimas pero perdóname yo también lo entiendo Mariana lo que yo estoy diciendo es que yo no puedo intervenir en un lugar donde nunca me llamaron pero y en esa comisaría de la mujer usted por ejemplo o eslabones de la justicia porque hay tantos departamentos que nos perdemos pero se encargaron de hablar con la persona que entrevistó a Rocío ¿qué le dijiste? ¿cómo la asesoraste? ¿por qué algo tan grave como un disfruta lo que te queda porque disfruta lo que te queda era claramente la antesala de lo que hizo una amenaza explícita ¿cómo eso no pasa a mayores? ¿cómo una persona que amenaza a una mujer de esta forma tiene acceso a importación de armas? no solo la importación de armas le tenés que preguntar al RENAR el registro nacional de armas ¿por qué le dio un arma? ¿por qué le autorizó una tenencia a un arma? porque además para vos tener un arma tenés que pasar muchas pericias psicológicas y psiquiátricas eso está claro pero ante la situación imaginemos que las haya pasado pero una persona puede pasar un montón de pericias pero amenazás a una compañera disfrutá lo que te queda y automáticamente la justicia debe actuar sabiendo que es portador de un arma me imagino que con mayor celeridad fiscal le preguntamos porque tratamos de entender qué pasó acá pero bueno yo también trato de entender y de hecho yo mi parte ya la hice lo que te estoy explicando es que todas las mujeres que llegan a la comisaría de la mujer se les informa que tienen dos vías pero nadie puede sobrepasar la decisión personal de cada una de las víctimas ellas son las que definen si eligen hacer una denuncia penal o no y en este caso a usted le consta que Rocío fue informada y que decidió no hacer la denuncia penal que difícil eso no echarle la culpa a la víctima yo hace 20 años que soy fiscal de tantillo 20 años porque acá porque acá Rocío no puede contar no puede confirmar eso Rocío probablemente siguió instrucciones eso dice su familia nos quedamos con lo que dice su familia yo respeto a la familia respeto el dolor soy mamá de una mujer y te puedo asegurar de lo que a mí me consta de las personas que yo que me constan yo tengo las causas sé cuál es el formulario pero usted habló con la persona que atendió a Rocío perdón perdón fiscal usted habló con la persona que atendió a Rocío la persona que atendió a Rocío fue la misma que elevó la causa al juzgado de paz y la jueza de paz intervino pero usted habló con ella y se le ofrecieron estos dos caminos porque no es de mi competencia yo intervengo en las causas penales eso se entiende pero estamos tratando de ver a ver ya sabemos está queriendo decir que la que falló fue la señora Capobianco no midió el riesgo de Rocío ante semejante denuncia y declaraciones que hacía la misma yo lo que habla no lo que pasa es que estamos trabajando fiscal le explicamos estamos trabajando en la marcha y está Mariana que es la tía yo respeto el dolor de la víctima respeto el dolor de la tía la tía tampoco pudo prever entonces yo te pregunto si la propia familia desconocía de esto pero perdón no le podemos asignar el mismo grado de responsabilidad a la familia que al Estado el Estado cobra un sueldo y las personas que están en la comisaría de la mujer cobran un sueldo para recibir a una denunciante escucharla y poder darse cuenta el grado de peligrosidad de la persona y actuar en consecuencia no podemos decir que una joven de 25 años que dos veces fue a denunciar a su compañero es la que actuó sin ir hasta fondo porque para eso está en la oficina de la mujer pero no tenía 25 ¿qué quiere decir? que falló Capoclanco yo entiendo tu rol yo la denuncia no la tengo bueno sería importante tener todos los elementos para sacar conclusiones porque yo me imagino a la familia de Rocío ahora escuchando bueno la familia tampoco se dio cuenta uno va uno va a las instituciones y se entrega fiscal disculpame un segundo y realmente mi sobrina es tan sana era tan sana en este momento si fiscal a ver vos ahora estás llevando a cabo un juicio respecto de la actuación de la comisaría de la mujer estás presumiendo que la comisaría de la mujer no asesoró debidamente yo le estoy preguntando a usted si usted habló con la persona y lo sabe de mi investigación ni de mi trabajo yo intervino frente al caso concreto del homicidio de Rocío es muy difícil porque sabe que yo también a veces que respondo por cosas que no son de mi trabajo pero acá hay una muerte hay un asesinato hay un femicidio hay una familia que pide respuestas los medios también queremos saber que pasó en el medio fiscal si me escucha un segundo por favor si me escucho un segundo se le hacen preguntas a usted porque usted es la que responde por esta causa lo cual me parece muy noble y por eso se lo agradezco pero uno no puede estar llamando a todos los departamentos uno trata de ver qué pasa cuando una mujer va a una comisaría de la mujer y denuncia violencia cómo se maneja la causa ahí te lo aclaré ahí te lo aclaré cuando una mujer va a la comisaría de la mujer exceptúa expone los hechos en función de esos hechos se le da a ella la potestad de elegir nadie pierde la potestad y su libertad la libertad de decisión sí pero por eso preguntamos qué pasó en este caso fiscal le agradecemos le agradecemos estos minutos un placer un placer un placer un placer hablan en otra situación está bastante triste la verdad gracias fiscal de todas maneras Mariana volvemos con vos volvemos a Saladillo para escucharte a ver dejame antes de escucharte a vos que me imagino la bronca y el pesar que debes tener es muy difícil cuando ocurre un femicidio saber qué fue lo que falló y pasó porque esa no es mi jurisprudencia yo hasta acá no llego es medio un dogma de fe saber qué fue lo que pasó no está claro pero lo que sí quiero conocer de tu parte es yo no me imagino a Rocío corregime si me equivoco como una persona que no fue a fondo todo lo contrario lo denunció dos veces y lo iba a denunciar la tercera entonces no entiendo qué es lo que se está poniendo sobre tela de juicio en la ciudad de Cañuela no le dio tiempo en la ciudad de Cañuela iba a ir porque ya se lo comentó a su papá este desde ya los padres yo tengo un respeto hacia los papás hacia el hermano simplemente quiero acompañar desde otro lugar como corresponde es mi sobrina es mi sangre es una madre que ya no está totalmente hay un hijo que ya no tiene su madre es que esto no puede estar pasando y si realmente la ley está mal bueno que se cambie esto no sirve no para pelearme yo con la fiscal no por supuesto ninguno para obtener respuesta esto sirve para esto total a mi sobrina no me la van a devolver más ya se equivocaron ya se equivocaron Capobianco te equivocaste no trabajaste con tu par con tu compañera con Hortel no trabajaste no te diste cuenta no tenés dimensión lo que implica la violencia no tenés dimensión se minimizan estos casos Mariana o nunca lloraste o nunca lloraste Capobianco o nunca sufriste vos como mujer o fue todo color de rosa tu vida a ver Capobianco un poquito de concientización nada más de lógica darte cuenta dos veces no daba más esa criatura totalmente respecto a lo que dijo la doctora Hortel de como si ni la familia sabía no está muy equivocada nosotros no nos acostumbramos a meternos en la vida de la familia ajena y vos sabés muy bien Hortel que yo no soy una mujer puedo aceptar ciertas cosas las evalúo y las analizo pero yo en primer lugar no cargo personas en primer lugar ¿por qué no cargo personas? porque la gente da lo que tiene para dar es muy simple esto es muy simple acá tanto Capobianco como jueza dio lo que tenía para dar por eso se comete esta negligencia y termina una mujer muerta queda un niño sin madre ¿me entiende? Mariana yo te entiendo lo que vos me querés explicar la gente da lo que tiene para dar y vos estás dando lo que tenés para dar sí pero pero en el caso de la justicia fallaron claro en el caso de la justicia ese dar lo que tiene para dar termina afectando a otras personas porque uno espera más te agradecemos te vamos a dejar unos minutos porque sabemos que estás muy requerida y que está la marcha Gaby recorramos un poco lo que es la marcha ya para cerrar y en unos minutos volvemos con vos porque son mujeres de todos aladillos las que se acercan a decir basta porque están hablando de Rocío y están hablando de muchas otras que también tienen miedo y que dependen de un botón porque muy lindo el botón antipánico pero Rocío no llegó a apretarlo porque no se soluciona todo con un botón porque cuando este hombre entró y le disparó siete veces ella no llegó ni a accionar el botón totalmente Soli me quedé pensando en algo que vos dijiste recién minimizan la denuncia ¿no? habrá que ver en este caso nosotros yo al menos cubriendo lamentables casos como estos no recuerdo que una fiscal haya explicado esto que le den la posibilidad a una denunciante de tomar el camino penal o el camino civil cuando hay una denuncia de este calibre una amenaza de muerte hay amenaza de muerte y es penal y eso y no es la víctima la que tiene que ir a googlear una víctima se entrega la palabra de su oficina ¿qué le dicen las víctimas Soli? pero ¿qué le dicen a las víctimas permanentemente? vayan a la comisaría de la mujer a hacer la denuncia porque ahí van a encontrar la respuesta ¿qué otra cosa podía hacer Rocío? entonces ahí hay que buscar yo creo que vos diste en el clavo tal vez minimizaron la denuncia como acá no va a pasar nada vamos al juzgado de paz saquémoslo de encima porque ella se expone y por eso está familia busca justicia ella va a la oficina a la oficina de la mujer ella se expone con una denuncia que se queda corta evidentemente por la gravedad del asunto y ya él toma cartas en el asunto por esa denuncia entonces no la protegemos con los elementos de una denuncia mayor y sin embargo la dejamos cara a cara con el agresor esa es la sensación que tengo obviamente que esto acaba de ocurrir hay muchísima conmoción hay elementos que vas a recoger seguramente vos en toda esta recorrida y que las vamos a ir charlando Gaby te dejamos trabajar ahí en la marcha acompañar a Saladillo y este pedido de justicia Carlos hay información que se suma se suma información y a lo que vos decías y no estamos hablando de dos muertes de casualidad porque existe primero el testimonio de la compañera de Rocío que vio todo este femicida no la termina matando a ella también porque se decidió por escapar pero podrían haber sido dos las chicas asesinadas y también tenemos que contar de último momento que la familia más precisamente la madre del femicida de Saladillo dejó la localidad se fue de su casa de Saladillo producto de la presión que ejerce el caso del asesinato de Rocío González el primero de junio atención con esta información de último momento atención porque te debes estar volviendo loco con tu teléfono pero ojo hay un problema a nivel mundial de Whatsapp de hecho es tendencia en redes sociales claramente cuando sucede algo de esto vamos a Twitter a fijarnos y nos damos cuenta que no funciona Whatsapp no le funciona a Estirone no le funciona a Largui hace 49 minutos desde que empezó el programa estoy reclutando la computadora no es Whatsapp lo que no funciona es Whatsapp web lo que no está funcionando tal cual Whatsapp web para aquellos que no lo utilizan es la posibilidad de en una computadora de escritorio poder tener espejado poder utilizar Whatsapp en la computadora de escritorio van a ver que los mensajes no se envían que tarda que aparece un conectando que hay retraso en el envío de esos mensajes esto tuvo que ver con una falla a nivel mundial de Whatsapp Whatsapp web los que lo utilizan en el celular seguramente encontraron menos fallas ¿cómo se soluciona? ¿qué hay que hacer para solucionarlo? nada hay que esperar como suele ocurrir son fallas en los servidores propios de Whatsapp Whatsapp pertenece a Meta Meta es una compañía que tiene Facebook tiene Instagram tiene Whatsapp bueno este es el momento en el que se da el pico de usuarios en Telegram y después se dan cuenta que nadie usa Telegram y vuelven a Whatsapp se denojo y que decís basta de Whatsapp hay gente que usa Telegram que es una gran aplicación pero que lamentablemente no mucha gente ha adoptado pero para aquellos que tuvieron problemas que dicen che no me llegan los mensajes ¿qué está pasando? por unos minutos hasta que se normalice de hecho ya se está normalizando utilicen Whatsapp en su celular y no en su computadora porque el gran inconveniente lo está teniendo Whatsapp web bueno estabas pasando un último momento Daniel Brocino y no te llegaba no le llega te mandaba voz y decía no le llega la información te la mandaba Vanina al control no le llega la información no era que te estábamos estábamos todos al lado e incomunicados no había forma no había forma porque no llegaba nada a veces dejamos mucho en manos de la tecnología y dependemos no habrá sido no habrá sido por Whatsapp la ruptura de Jelinek entonces me parece que le mandó el mensaje por Whatsapp pero no le llega hace un mes se lo mandó claro pero claro todavía se está enterando por las redes sociales y ahora por nosotros estamos hablando de Karina Jelinek que se separó triste noticia por supuesto porque todos apostábamos a esta relación de Flor Parisi y lo publicó en su propia cuenta de Instagram ella misma a ver ella se preguntó para que todo el mundo sepa la cajita de preguntas como hace Carolei muchas veces en sus redes entonces ¿qué querés que te conteste? y de repente se preguntó a ella misma ¿estás soltera? ¿estás separada? ¿estás soltera? digo sí estoy soltera o sí estoy separada y después publicó mejor sola que mala compañía viene de palito es extraño igual es raro porque con Karina no podemos estar tan seguro de todo la semana que viene puede cambiar mañana puede cambiar esta noche puede cambiar el 14 de febrero había publicado 14 día de los enamorados esa fecha vos no te la acordás mucho solo no la festejas demasiado no festejo soy malísima con las fechas no no festejas de este grupo el único que festeja es Carlitos Estriones después el resto no festeja nada ¿por qué? Carolei también no, Carolei no veo que fue el día de los enamorados ¿cómo? ¿cómo? no quiere decir no ojo no quiere decir el Halloween no quiere decir que no seamos románticos ni estemos enamorados no lo festejamos Carolei acaba de comparar el día de los enamorados con Halloween porque mucha gente dice son fiestas que son de otro país el Halloween el Valentine's Day y que no quieren adoptar si chicos si hay un motivo para festejar que me den una fiesta la primavera sueca si hay que festejar completamente si hay que festejar estamos con todos los festejos San Patricio lo festejas el día de los enamorados no Octoberfest lo festejo claro yo creo que sí festejar estoy en contra de los festejos selectivos o festejas todo o no festejas nada yo festejo todo te estoy diciendo que venga la primavera sueca que venga la sueca que venga lo que sea cualquier motivo es suficiente para ser que venga la sueca que venga la sueca perdón vos dijiste que venga la sueca que venga la sueca tiene ganas de generar tu quilombo la sueca tiene ganas de generar tu quilombo y después va a ir a resolverlo yo no soy argentino él es especialista en generarlos pero no en resolverlo y arrancó diciéndote vos sole que no festejas el día de los enamorados ¿cómo puede caer eso? yo estoy enamorada pero no festejo el día sí, tampoco se quiere casar o sea estamos en la misma o sea la cuestión o sea te esperamos no viniste el viernes venís así malo con tus compañeros es que juntó juntó del viernes juntó maldad juntó maldad bueno bueno todo esto pero todo esto me lo genera todo esto me lo genera claro no tengo corazón todo esto me lo genera la separación de Karina Gelin mira cree que todos nos separemos gracias vos sabés que compartimos un avión con Karina Gelin un viaje en realidad mira compartimos sí la vi muy con Flor estaban muy juntitas se terminan las relaciones Dani pero después cuando uno no termina de lamentarlo vuelven así que no te preocupes no te preocupes vamos a cambiar de tema y nos vamos a meter en los aumentos atención Robertino porque aumenta todo y la carne nos zafa de todo esto exactamente solo en la mesa de los argentinos la carne no puede faltar es un clásico pero cada vez más complicado comprar la carne 3,5% es lo que la consultora LSG ha relevado de esta última semana que pasó del mes de mayo mayo mes que se espera inflacionar y se va a conocer la inflación oficial por parte del INDEC a mitad de este mes pero ya hay algunas estimaciones de ese 3,5% de aumento que se registró en la última semana del mes de mayo lo que se estima atención a este dato es que el 70% de ese aumento lo explica la suba en la carne buena parte de este aumento registrado insisto en la última semana de mayo fue el impacto que generó la suba en el precio de la carne cuyo aumento según se registra en las consultoras privadas está en torno al 7,8% insisto es una suba muy importante en el último tramo del mes anterior que es el que conoceremos a mitad de junio cuál fue finalmente la suba ya se está hablando en torno al 8% que el piso sería 8% veremos finalmente cuáles son las novedades pero por lo pronto reiteramos comer carne es cada vez más complicado y cuando uno va a la carnicería hace malabares a ver cuál es el corte más accesible para tener la proteína que tanto nos gusta a los argentinos bueno de esos malabares que hacemos cuando vamos al mostrador porque obviamente la carne no se quita de la dieta entonces vos tratás de comprar otro corte quizás se lo vamos a preguntar a Hugo Chalín que es nuestro carnicero amigo Hugo ¿cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes bueno siempre nos gusta mucho visitarte porque aparte nos das algunas ideas podemos conocer de los precios ¿se siente esto de que bajó un poquito el consumo? ¿lo sienten ahí en el mostrador? Sí bueno antes de todo muchísimas gracias muchísimas gracias son muy muy amables ustedes bueno volviendo al mostrador sí digamos que sí la gente viene mucha cantidad gracias a Dios acá arrancan a las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche mucha gente pero ya no te llevan si llevan 10 kilos antes que te compran para el medio y te llevan 8 kilos 6 kilos ¿me entendés? claro ya no da para frisar tanto aunque le ganas a la inflación no da para hacer una compra tan grande Hugo a ver cuando aparecen estas uvas siempre uno trata de ir a cortes más populares el otro día leía por ahí que subió un poco el consumo de hígado que se hace por ahí con otras recetas con cebollitas salpiqué contanos un poco cómo ves el consumo cuáles son los cortes que hoy más están saliendo sí bueno vos sabés que antes antes el el oso buco era un corte que no lo llevaba nadie y hoy bueno la gente interna interneve que hay muchas muchas recetas con el oso buco que ahí lo está enfocando que sería eso ahí ese es el oso buco hacen riquísimo al horno lo hacen al horno tiene hueso pero sale riquísimo que rico un cucherito ¿no? hay que saber con panadas sí 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 no no pero también sirven para muchas muchas recetas con el oso buco 2 kilos 1500 pesos después tenés llevan mucha picada hoy se están llevando los cortes que antes no salían ahora están saliendo mucho más carne picada a ver corregime no sé si es que es económico o que se puede en realidad mezclar y como que le sacás más provecho es más claro lo podés dosificar lo mezclás la otra vez como que nos habían dicho que era esta proteína de soja que se le metía también soja texturizada texturizada y agrandaba la soja texturizada mezclada con carne es como que la estirás claro hay un par de novedades que pasan por ahí la carne picada entonces está saliendo sí 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 la picada la falda el roast beef son los cortes que ahora son las vedettes de los negocios que antes eran los cortes que más se quedaban ahora son los cortes que más salen bueno los cortes finos también salen pero no en cantidad como estos cortes más económicos son los que están saliendo más gracias a Dios ahora qué más oso buco carne picada llevarnos por otro corte bueno después tenés una falda tenés un roast beef tenés los cortes como son la paleta son los cortes que un poquito más económicos después bueno ya tenés ya pasados los cuadril pelleto lomo esos se ponen un poquito más más trabajosos para sacarlo ahora pero gracias a Dios los cortes dentro de todo nosotros tenemos precios muy comparando con otros negocios casi a veces corte de mil pesos 700 pesos menos que otros negocios ¿no? y lo que es carne carne sin hueso tipo para milanesa ha aumentado mucho sigue saliendo vos recién hablabas de la nalga pero es un corte caro ahora ¿no? sí sí nosotros lo tenemos 2.100 2.190 bueno pero es todo carne 1.890 la bola lomo 1.840 eso es todo carne y es carne para milanesa después tenemos con lo que sale mucho también es ponerle la milanesa preparada son 2 kilos el kilo mil pesos el kilo mil pesos está eso muy bien ¿ya preparada? como la de pollo ya preparada sí sí ya preparada sí ah bien ¿y qué está imposible? a ver ¿cuál es el corte que más aumentó en este último mes? y mira el corte que más aumentó en el último mes sería la nalga que estaba en 2.099 y aumentó 2.199 la nalga aumentó un poquito el bife de chorizo pero aumentaron nosotros es decir hacemos todo todo el camino hacemos la vaca hacemos el transporte hacemos todo pero en otros negocios los cortes que nosotros aumentamos 100 pesos ellos aumentaron casi 500 600 pesos Hugo ¿qué tal? buenas tardes el asado lo teníamos 1.500 y los están 1.599 hola buenas tardes ¿qué tal Hugo? acá Robertino aprovechando tu experiencia quería contarte que había estado repasando un estudio que hizo la fundación FADA que contaba cómo se compone el precio de la carne para tratar de entender por qué aumenta tanto y lo que ellos mostraban es que un 27% del total del precio de la carne lo explica los impuestos y la presión impositiva lo que quería preguntarte a vos si efectivamente es así cómo se vive en un contexto inflacionario la presión impositiva que normalmente tiene un país como Argentina si querés que podría haber alguna modificación que ayude un poco en ese sentido o no le ve solución por ese lado sí, sí, sí sería una opción para el gobierno porque podemos tener un poco más más barato en el mostrador pero eso nosotros pagamos todo todo todos los impuestos obviamente teniendo ese subsidio del gobierno bajaríamos casi un 30 un 35% los cortes de carne sería muy importante y hay muchas muchas cosas que se puede hacer yo entiendo mucho de esto pero bueno nadie me pregunta nada así que no podemos dar mucha opinión somos simplemente no, pero tendrían que hablar más con ustedes más con ustedes porque ustedes son los que saben cómo llega la gente al mostrador última Hugo y te agradecemos mucha tarjeta de crédito para hacer las compras o es directamente débito o efectivo te soy sincero es decir antes era casi el efectivo un 90% hoy es 30% de tarjeta 30% de débito y 30% de efectivo ponele claro se hacen malabares de verdad se hacen malabares de verdad Hugo gracias como siempre que nos recibís en tu comercio y nos contás un poquito cómo vienen los precios gracias gracias a ustedes y muy amable muy amable hasta luego hasta luego bueno ir directamente a la carnicería esa es la idea poder charlar que cortesí carne picada está saliendo oso buco está saliendo muchísimo y de lo que más creció en precio bifes de chorizo bueno las milanesas atención entonces con el consumo dejamos la economía dejamos el consumo y volvemos lamentablemente a hablar de un femicidio pero atención Carlos porque nos vas a contar una historia de injusticia injusticia absoluta si porque además de sufrir a ver para una familia lo peor que te puede pasar que es perder en manos de un violento a una chica ahora la justicia que es la que tiene que dar la respuesta ordenó que el principal acusado que recibió una condena de prisión perpetua por el femicidio anularon la sentencia y el tribunal superior de la provincia de Entre Ríos ordenó hacer nuevamente todo el juicio estamos hablando del asesinato no sé si recuerdan ustedes de una chica de 24 años nada más Julieta de nombre Julieta Riera que la matan y ustedes entienden si hace un juicio se comprueba que el hombre es el femicida se le da cadena perpetua pero de repente se anula el juicio para los familiares de las víctimas bueno señores tranquilos a volver a empezar hay algún interés tiene que ver con que el acusado y condenado es hijo de una jueza bueno vamos a meternos en este tema porque es por demás escandaloso está Corina Beisel que es la abogada de la familia de Julieta pero también están su mamá y su hermana gracias a las tres por atendernos si es posible comenzamos hablando con Corina para entender un poquito el marco legal Corina Soledad Larri te saluda nos podés hacer un resumen de esta situación hola Soledad como estás buenas tardes para toda la audiencia sí, o sea en fecha primero de junio el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos por mayoría es decir por dos votos contra uno decidió anular el juicio que se había celebrado ante un juicio ante un autunculado popular que había declarado la culpabilidad del acusado y ordenó además que se celebre un nuevo juicio y que se retrotraiga la situación del imputado al estado anterior que gozaba antes del debate oral es decir que que vuelva a foja cero perdón Corina sin meternos en lo estrictamente legal que muchos de nosotros no comprendemos esto es absolutamente irregular o sea no existe que te den una condena perpetua y se vuelva a foja cero en realidad lo que dice la ley de juicio por jurado de Entre Ríos es que una sentencia de condena es irrecurrible es no se puede recurrir solo en los casos en cuanto la persona imputada haya sido absuelta ¿sí? en este caso el acusado al ser condenado no tiene esa prohibición al haber sido condenado no tiene esa prohibición legal razón por la cual echó mano a toda la vía recursiva antes de ir al superior tribunal de justicia que es el que agota la vía en la provincia fue vía recurso de casación la cámara de casación penal de Entre Ríos confirmó la condena y luego de ello la defensa presentó lo que se llama impugnación extraordinaria y es lo que mantiene aquí ahora la verdad que con el alma en un vilo porque yo no puedo hablar de irregularidad porque sí coincido con vos cuando presentaron el caso que se trata de un caso de injusticia ¿sabes por qué? injusticia porque los exactos y me diste muy atinada presentarlo así porque porque las las irregularidades procesales con arreglo a las cuales los jueces que votaron por mayoría anular el proceso fueran tales entonces deberían anularse en Entre Ríos 500 juicios ¿me entiendes? es decir el rigorismo formal con el que compraron el relato de la defensa la verdad que es inusitado y digo compraron el relato de la defensa porque los elementos que ellos entienden que viciaron el juicio a raíz de lo cual lo voy a analizar lo nuevo son hasta así ahí a ver si recuperamos acabamos de perder el audio porque está sonando un llamado pero me gustaría Corina ahí las volvemos a escuchar hablar con Ana María que es la mamá con Florencia que es la hermana porque más allá del marco legal para ustedes es todo lo conseguido todo el dolor depositado todo lo que habrán escuchado porque este hombre la golpea la tira por el balcón entiendo de haber leído parte del expediente que fue clave la figura de sus anteojos que pudieron demostrar el golpe en la víctima en tu hija en tu hermana para ustedes es volver a pasar por todo esto otra vez me imagino ya con el corazón totalmente roto sí es volver a empezar de nuevo es otra vez de nuevo todo lo que ya pensamos que ya ya estaba ya y otro golpe más y volver de nuevo es volver a empezar de nuevo todo y obviamente el dolor la tristeza eso que ven detrás de esto injusticia injusticia que no 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 muchos tienen el poder que 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 él tiene para poder hacer todas estas cosas injusticia no sé si si la hermana quiere decir algo también me imagino que debe ser debe ser increíble para ustedes volver el tiempo o sea volver a todo este esfuerzo todo este dolor es nada es volver a empezar sí es horrible porque todo el trabajo que hicieron para que esta persona no quedara impune volver de nuevo para atrás a mí me destroza el corazón la verdad yo quiero que mi hermana quede en paz por todo lo que pasó a mí a mi familia no hace mierda esta situación a mí como mi mamá y todos mis familiares que yo también estuve en el juicio yo fui testigo y tuve que declarar y escuchar todo lo que se decía de mi hermana volverlo a pasar me parece horrible tanto como para mí y toda mi familia más que nada mi mamá porque perdió a su hija y y no puede ser porque alguien tenga el poder y todo lo que conlleva que vuelva todo para atrás digamos nosotros tenemos a nosotros mismos como familia bueno gracias a la abogada que nos defiende y nos da el salabón en lo legal yo lo único que puedo decir son mis sentimientos que me destrozan o sea no hay otra forma de expresarlo porque es como que el asesino de su familia quede libre o puede llegar a quedar libre y es horrible o sea es horrible para personas también bueno la idea la idea nuestra sí 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 por supuesto no dice a nosotros no nos cabe duda de que ella no se arrojó no fue un accidente no nos cabe para nada duda porque nosotros la conocíamos a Juli sabemos lo que lo que ella era terror tenía ella no era de esas personas que le gustaban las alturas ella siempre tenía respeto era una persona que no era capaz de poder hacer eso y la propia justicia avanzó en esto y la propia justicia llegó a una condena que ahora vuelve a la nada la idea nuestra de poner esto en televisión es que sepan la justicia que al parecer ha dado este giro que ustedes están acompañados también por los medios nacionales y que y que ojalá que podamos presentar este caso la próxima vez sin usar la palabra injusticia y hablando de una condena para este femicida muchas gracias a las tres por esta nota podemos aprovechar un medio 30 segundos para decirte algo porque no quiero tampoco que quede una información errónea esta sentencia en la cual el acusado pedía la solución no le dio la solución el STJ y si bien ordenó que se haga un nuevo juicio el acusado presentó un recurso y nosotros desde la acusación pública tanto pública como privada vamos a recurrir ¿qué quiere decir? que este caso va a ir a la corte de Suprema de Justicia Nacional y nosotros cuando esté allí radicada vamos a necesitar el apoyo de ustedes y el apoyo de toda la gente para que el caso tenga celeridad porque sabemos que cuando los casos van a la corte luego bueno tienen una demora importante y sabemos también que las demoras hacen que las injusticias sean aún más crudas totalmente así que en la medida de lo posible nos vamos a mantener un comunicado con ustedes para pedirle su apoyo en esa instancia también vamos a estar para acompañarlas vamos a estar muchas gracias a las tres otra información fíjense que en el programa de hoy dos casos realmente que te ponen la piel de gallina y la falta de justicia la falta de justicia en diferentes situaciones vamos a hacer una breve pausa hay mucho que hay que hacer por delante así que tras la pausa nos reencontramos empezamos la semana con un clima bien fresquito por la mañana pero ahora hay que decir que la tarde se puso linda Miriam y va a seguir así vamos a tener una semana de veranito mira Sol esta semana va a ser un torbellino de emociones en materia meteorológica tomamos nota entonces tomamos nota tomamos nota mira ahora 16 grados cuatro décimas la temperatura luego de la mañana bien fría como bien indicaste que tuvimos el día de hoy mañana vamos a tener una mañana fría también así que a abrigarse aquellos que salen temprano de casa la máxima va a llegar allí a unos 21 22 grados aproximadamente pasado mañana algunas lluvias las temperaturas vuelven a ser primaverales con unas temperaturas mínimas más elevadas también ¿qué pasa? luego vamos a tener un día casi de primavera y esto va a ser el jueves con una máxima de 23 y el viernes otra vez volverían las lluvias agarrate como para no enfermarse así que tenemos un combo muy especial prepara piloto prepara ropa de verano o primavera y prepara también algunos abrigos para la mañana y para la noche porque vas a usar absolutamente todo Sole bueno así estamos todos medios enfermitos ya vamos a hablar con el doctor Salemi sobre esto pero hablando de cuadros difíciles ¿qué pasó con Carmen Barbieri Dani? estamos preocupados realmente estamos preocupados porque desde la semana pasada Carmen está internada tenía un problema con la voz primero no tenía había perdido la voz ella sufre de asma y además después de haber sufrido el COVID quedó con los pulmones más afectados todavía por eso cuando se sintió mal cuando perdió la voz fue a la clínica Zavala a hacer una consulta y directamente ahí quedó internada para observarla para tenerla en sumo cuidado y para que no se escape absolutamente nada ahora está tomando obviamente los medicamentos correspondientes pero ¿qué les parece Sole si la escuchamos a la propia Carmen Barbieri explicando lo que le está pasando? Gracias Carlitos besos gracias estoy acá con suero tres antibióticos por día con esta neumonía que recién empieza y entonces la están atacando por todos lados pero estoy estoy sintiendo un poquito mejor muy lentamente seguramente mañana ojalá me den el alta no sé pero esperemos que sí te quiero un beso un beso a la familia que estés bien vos bueno ojalá se recupere rápido que pueda realmente superar esto le iban a dar el alta hoy sí se lo postergaron probablemente para mañana bueno eso quiere decir que está recuperada hay que decir que hay muchas personas que están enfermas neumonías bronquiolitis gripes que se extienden más de la cuenta doctor Salemi muy buenas tardes está complicado nos escriben también de ciertos hospitales muchos hospitales que las guardias están colapsadas los chicos los grandes ¿qué está pasando? sí está habiendo una mayor demanda justamente de la patología respiratoria recordemos que hasta hace prácticamente el año pasado en esta temporada que es la temporada de inicio de los problemas respiratorios por la llegada del frío o este pseudo frío viste que hace frío hace calor no se termina de saber de definir el clima bueno acabamos de dar el pronóstico de esta semana lluvia calor frío una locura claro bueno y esto es lo que te genera esta posibilidad de tener estos problemas respiratorios lo que tuvo Carmen Marvino fue una neumonía intersticial una neumonía se llama atípica porque no es la típica neumonía bacteriana que te genera un bloque que vos lo ves en la radiografía y decís esto es una neumonía se llama neumonía intersticial porque es de los tabiques de la parte donde está el alveolo de la estructura que soporta el alveolo en el pulmón que es lo que te permite respirar esto genera los mismos síntomas se inflama se infecta se enferma pero así como ella hay un montón de personas consultando por síntomas respiratorios y ojo a tener en cuenta porque toda la estructura hospitalaria y toda la estructura que se había armado para contener la alta demanda que tuvo el COVID mucho de eso ya no existe entonces volvemos a las camas prácticamente previas al inicio de la pandemia donde se readecuó todo el sistema sanitario por eso es que nosotros vemos una alta demanda hoy en día y desde el punto de vista gerencial de las clínicas privadas y desde el punto de vista de la salud pública los gerenciadores de la salud pública están preocupados por el tema del uso de las camas muchas personas que no se vacunaron también por la gripe no sé si esto tendrá que ver pero el post pandemia tuvo también un poco de saturación escuché a muchas personas que dijeron no ya no quiero saber más nada por lo menos por este año ¿se ve eso en cifras? Sí, sí, sí de hecho las cifras de vacunación casi eran en un 30% y esto engloba a todos los grupos etarios no solamente a los adultos a los adultos mayores mayores de 60 años que tienen que vacunarse contra la gripe sino también a los chicos y esto es lo que nos preocupa ¿cuál es el mensaje que está quedando después de la pandemia con el tema de la vacuna? la vacuna antes la vacuna de la gripe prácticamente era una vacuna que no se discutía esto es algo que se empezó a discutir después de la pandemia tenemos que retrotraernos a ese momento sí, hacer campañas hablar de esto porque evidentemente se ha alborotado todo en nuestras cabezas post pandemia con respecto a esto gracias Rodrigo por favor bueno estamos en los minutos finales de que hay que hacer pero una información cortita de cada uno Fer vamos a otro capítulo de Messi otro capítulo más cerquita del Barcelona puede ser la familia Messi quiere estar en Barcelona ¿quién dijo esto? el papá de Leo Messi entonces es importante saberlo se ha viralizado el video de la salida de Jorge Messi de la casa de Joan Laporte el presidente del Barcelona momento en el que sale le hacen algunas preguntas Jorge responde poquito pero entre las cosas que respondió ahí lo tenemos mirá ¿todavía no hay nada? no sé nada está cerca de fichar por el Barça pero hay opción de que se puede quedar en Barcelona me encantaría que pueda jugar acá ¿la familia Messi quiere que juegue en Barcelona? sí alguna de las precisiones que dio ¿qué falta? bueno falta concretar toda esa ingeniería para que Messi pueda regresar a Barcelona y quien viene en la Argentina es Taylor Swift y hay una locura total ya hay carpas ¿no es como a fin de año el recital de ahí? el recital de Taylor Swift va a ser recién el 9 y el 10 de noviembre en River Play pero ya están todos desesperados lo tenemos a candalab estrión está Robertín ni te cuento pero para una carpa sí ya está todo le van a pasar todo el invierno en carpa bueno la cuestión es que hoy se abrió la preventa de entradas a las 10 de la mañana y en menos de una hora agotó agotó pero prepárense porque a partir de mañana se abren las generales la más cara 85 mil pesos bueno ¿estás preparada para comprarla? y yo aquí tengo muchas ganas de ir Dani así que te voy a pedir que te encargues no sé fíjate cómo todo me tengo que encargar yo tengo que conseguir la de Luis Miguel que las estoy esperando todavía tengo que conseguir la de Diego Torres todavía nada tenemos que ir a ver a Chano o sea chicos manden una entrada sí no sé queremos ir a pasear bueno ¿y quién viaja mañana a Córdoba Robertino? nada más y nada menos que Mauricio Macri va a estar presentando su libro va a estar junto a Luis Juez y Rodrigo Loredo para ponerle pimienta a la interna del PRO que está que arde por este intento de sumar a Juan Eschiaretti que como último te cierro contando solo de que la reunión de AU se frustró pasan a cuarto intermedio no hubo acuerdo van a seguir hablando de aquí en adelante a ver si Eschiaretti se suma o no a Juntos por el Cambio por lo pronto y mientras tanto mañana Macri en Córdoba y atención con esta información urgente ya sumamos a Martín Candalaf que se queda en la continuidad de 24 Martín porque hay novedades que tienen que ver con la investigación sobre qué pasó en el monumental qué pasó con este hincha que cae y muere en el lugar ¿cómo estás Sole? buenas tardes y la noticia urgente tiene que ver con lo dispuesto por la fiscal Celsa Ramírez que es la fiscal que está investigando esta situación y acaba de disponer que se extienda por 24 horas más la suspensión de la tribuna Sibori que es la tribuna de la cual cayó y murió este hincha Pablo Marcelo Serrano estaba clausurada por 24 horas desde el domingo bueno acaba de extender hace segundos nada más lo ha informado la fiscalía por 24 horas más esa suspensión y por qué se extiende esa suspensión porque continúan realizando peritajes trabajos de todo tipo peritajes que nosotros hemos conseguido algunos resultados y los vamos a compartir en un ratito nada más que tienen que ver con la altura de la baranda la altura de la caída y sobre todo lo que se ve en los videos de las cámaras de seguridad cámaras internas que son obligatorias que están y que obviamente ya estarán peritando una a una absolutamente las están analizando efectivos de la policía de la ciudad y también la doctora Ramírez para poder conocer qué fue lo que pasó realmente les vamos a contar qué es lo que se ve en esas imágenes bueno nos quedamos mirándote Martín gracias Sole chao